Hola amigos, amigas, bienvenidos a una sesión espirituista más dentro de las locuras de tu amigo Raizer Fenix. O sea, el día de ahora vamos a tocar un tema muy, muy, muy buenísimo, muy importante, el cual es... ¿Qué significa ser líder? Ok, comencemos que un líder es aquella persona que incentiva, que motiva, que provoca un sentimiento de fortaleza en aquellas personas que tienen un carácter débil. Un líder que influencia a los demás con sus actitudes, con sus formas de ser. Hay distintos tipos de líderes, así como hay distintos tipos de trabajos o roles que hace el ser humano. En cada trabajo o rol que haga el ser humano, ahí se permite ese ambiente que haya líderes. Por ejemplo, vamos a hacer un campo un poco más grande. Líder económico. En la economía hay líderes que motivan e impulsan. En lo administrativo hay líderes también. La economía y la administración por lo general van de la mano, porque ambas, bueno, tienen ciertos puntos referentes, pero no son iguales. La administración es una y la economía es otra. En lo político, en el deporte, hay líderes. Cuando tú entras a practicar un deporte, por lo general, hay un club, ya si lo practicas desde pequeño, hay club, hay grupos, asociaciones, y dentro de esas asociaciones surgen los líderes. Esos son los que, por lo general, son los que compites o aspiras a hacer. Ves cualidades en ellos que tú no tienes, pero deseas tener. Así que te motiva a seguirlo y eso te permite crecer. Los líderes religiosos, por ejemplo. En la religión hay líderes, hay personas carismáticas que permiten tener cierta influencia en un grupo de personas. Porque, por lo general, siempre dicen que el líder es el más fuerte o el más listo. Eso es un error. Te lo corrigo. Por lo general, un líder no necesariamente es el más fuerte o el más listo. Simplemente es el que tiene un carácter o una actitud positiva hacia los problemas. El líder es el que, por lo general, es el que más se cae, pero más se levanta. Eso permite que la gente, los grupos o los groupies o las sectas o las asociaciones puedan imitar su caminada, su proceso. También está, por ejemplo, en lo tecnológico. Hoy en la tecnología se les conoce como influencers. Los influencers son aquellas personas que dejan a la luz o muestran fases de su vida y eso les permite a los demás motivarse a crecer, a seguirlos y a aprender de ellos. Prácticamente un líder tiene que tener una cualidad como un maestro. Un maestro que enseña, un maestro que hace con el ejemplo. Un líder no dice hagan, un líder dice hagamos. Esa es la diferencia. Si tú en tu comunidad crees que tienes un líder, analízalo. Analiza qué tipo de líder tienes. Porque ahora viene la parte un poco más complicada. Por lo general, hay líderes negativos y ahí sí. Si aunque me cueste admitirlo, hay líderes negativos. ¿De qué depende de esto? Recuerden, nosotros en la sociedad tenemos una cosa que se llama moralidad. Moralidad es un conjunto de normas no escritas, pero que la comunidad las dice, las cree y las practica. Eso es como una oración, un credo ya establecido. Entonces, los líderes son buenos o son malos dependiendo si ayudan a crecer, si son democráticos o hay líderes negativos, que solo se aprovechan de la debilidad de aquellos que lo siguen para manipularlos, para controlarlos y para ocultar sus debilidades. Un líder no es aquel que no tiene debilidades. El líder es el que aprende a superar sus debilidades y sus fortalezas. Así que hasta aquí llegamos con este tema. Namaste, hasta la próxima. Raizer Fénix le dice adiós. Gracias. Gracias.